Cantemos todos, cantemos, cantemos todos, cantemos, vamos todos a cantar, porque llegaron los días lindos de la Navidad, porque llegaron los días lindos de la Navidad. Cantemos todos, cantemos, cantemos todos, cantemos, vamos todos a cantar, porque llegaron los días lindos de la Navidad, porque llegaron los días lindos de la Navidad. Cantemos todos, cantemos, celebremos con amor, estos días del nacimiento del Divino Creador, son tiempos de perdonar, tiempos para entendimientos, tiempos de amor y de más, son los tiempos navideños. Cantemos todos, cantemos, cantemos todos, cantemos, vamos todos a cantar, porque llegaron los días lindos de la Navidad, porque llegaron los días lindos de la Navidad. Van a comenzar las fiestas, ya se escuchan los cantores, ensayando en los balcones, anunciando en su campar. Que llegó la Navidad, que llegó la Navidad, que llegaron los días lindos de la Navidad, porque llegaron los días lindos de la Navidad. Cantemos todos, cantemos todos, cantemos, cantemos todos, cantemos, vamos todos a cantar, cantemos todos, cantemos, cantemos con alegría, cantemos todos, cantemos, con la Virgen María. Cantemos todos, cantemos, que ya llegó el año nuevo Cantemos todos, cantemos, aquí nos amanecemos Cantemos todos, cantemos, celebremos con amor Cantemos todos, cantemos, los tiempos del nacimiento Cantemos todos, cantemos, el divino creador Cantemos todos, cantemos, cantemos, bailemos Cantemos todos, cantemos, con tiempos de perdonar Cantemos todos, cantemos, tiempos para entendimiento Cantemos todos, cantemos, tiempos de amor y de paz Cantemos todos, cantemos, son los tiempos navideños Cantemos todos, cantemos, para comenzar las fiestas Cantemos todos, cantemos, ya se escuchan los cantores Cantemos todos, cantemos, cantemos todos, cantemos Cantemos todos, cantemos, cantemos, cantemos Porque llegaron los días, niños de la navidad Porque llegaron los días, niños de la navidad Cantemos todos, cantemos Felicidades y dale pa' abajo Vamos a llevarme, vamos a llevarme Una parrandita Una parrandita, algo pa' arrepenta y la coma y panchita Hay esta Mercedes, Loda y Margarita Y hay como cuarenta muchachas bonitas No están esperando a la bandalla Para que alegre muerta navidad Hay arroz con dulce, tiene rocañita Y una parangana de morcillas bonitas No están esperando a la bandalla Para que alegre muerta navidad No están esperando a la bandalla Para que alegre muerta navidad No están esperando a la bandalla para que le devuelva esta Navidad No están esperando a la bandalla para que le devuelva esta Navidad Ahí está Mercedes, Rolo y Margarita Que como cuarenta muchachas bonitas No están esperando a la bandalla para que le devuelva esta Navidad No están esperando a la bandalla para que le devuelva esta Navidad Hay arroz con dulce, tiene rocañita Y una palangana de morcillo frita No están esperando a la bandalla para que le devuelva esta Navidad No están esperando a la bandalla para que le devuelva esta Navidad Compa y yo no están tocando, la gente está gozando Póngase todos en fin, la petrolera está cocinando No están esperando a la pantalla para que alegre cuenta la vida No están esperando a la pantalla para que alegre cuenta la vida Se anuncia una parranda, para que alegre cuenta la vida El corillo se está fincando, ven y saca tu guitarra Pa' que la vayas afinando, para que alegre cuenta la vida Cuido conga y un trombón, todos en la marquesina se ha formado un tremendo rumbo Para que alegre cuenta la vida Después de la huma, vamos pachita hazme un sopón ¡Gracias! ¡Apaca, yogo! ¡Gracias! La gente está gozando, ya mi rey está tocando Pónganse en fila que pachita está cocinando Pasteres en la hoja, eso sí que me provoca Vámonos muchachos para la banda ya ¡Vámonos muchachos a la banda ya! Un saludo a todos los amigos que nos sintonizan a través de las redes sociales Invitándolos a escuchar el programa de nuestro alcalde de Lajas A las 9 de la mañana a través de Radio Sol 1090 Mantente en contacto, no te muevas, no te quites Prepárense que llegamos Alegres venimos Pues queremos barranquear Para saludar a todos En la alegre Navidad Tengan las puertas abiertas Pues queremos celebrar Con villancicos y aguantos Esta alegre Navidad vamos a gozar Alegres venimos Alegres venimos Pues queremos barranquear Para saludar a todos En la alegre Navidad Queremos arroz con dulce Lechón, pasteles y ron Para celebrar Para celebrar Para celebrarlo todo El sabroso chicharrón que vaya a vos Alegres venimos Pues queremos barranquear Para saludar a todos Para saludar a todos En la alegre Navidad ¡Gracias! 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 Ya viene la noche buena Ya viene la Navidad Rey González con su banda Desde esta felicidad Navidad pronto llegará Va a llegar el día de felicidad Navidad pronto llegará Va a llegar el día de felicidad ¡Feliz Navidad! ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva, que viva, que viva ya mamá! ¡Que viva la Navidad! Que yo me voy pa' la banda y a rey ya ¡Que viva la Navidad! Las amistades me esperan ya tú ¡Que viva la Navidad! ¡Anda! ¿Quién? Sí, pues Soda ¡Ay, como soda! ¡Y con ustedes! ¡El víbaro del sabor! ¡Nieve, pintero! ¡Come, nieve! ¡Y con un neva! ¡Ahora Tierra! ¡Ahora Tierra! ¡Sí! ¡En un neva! ¡Ahora Tierra! ¡Ahora Tierra! Que viva la Navidad Que viva, que viva ya mamá Que viva la Navidad Que yo me voy pa' la banda y agregar Que viva la Navidad Con Rey González vamos a gozar mamá Que viva la Navidad Que viva, que viva, que viva ya tú ven Que viva la Navidad Que viva Mami, esto sí es verdad Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Mami, esto sí es verdad Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Yo me voy con Luis Ramírez a comer el lecho Y después sigue el vacilón en casa de Don Ramón Ay mamita, mami Mami, esto sí es verdad Que lo sabes tú, mami Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Y mamita, mami Mami, esto sí es verdad Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Y sonando el bongón, riguito en el timbal Y chino sonando el tambor Y yo vengo a cantar sabrosa mi bomba Mami, esto sí es verdad Mami, esto sí es verdad Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Que vengan los aguinaldos Que vengan los aguinaldos La fiesta va a empezar Brindando con roncañita Vamos a vacilar Ay mamita, mami Mami, esto sí es verdad Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Mami, esto sí es verdad Mami, esto sí es verdad Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Mami, esto sí es verdad Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Si en el año te portan bien Seguro volverá Muchas cosas ricas y lindas Los reyes te traerán Como tú lo has hecho tan bueno Seguro volverán Mamita, mami Los reyes magos, mami Te visitarán Si en el año te portan bien Seguro volverán Caridad, Margarita y Luisa Como vacilarán Cuando vean el montón de cosas Que los reyes traerán Mamita, mami Si en el año te portan bien Te visitarán Si en el año te portan bien Seguro volverán Compay, ¿qué usted está haciendo ahí? Estoy asando un venado al carbón, compay Pues vamos a comer venado todo el mundo ¡Huepa! ¡Huepa! En estas Navidades Yo no quiero lecho Quiero comer venado Venado, asado, asado al carbón Quiero comer venado, venado, asado, asado al carbón En estas Navidades Yo no quiero lecho Quiero comer venado, venado, asado, asado al carbón Quiero comer venado, venado, asado, asado al carbón Voy a comer venado, venado, asado, asado al carbón Quiero comer venado, venado, asado, asado al carbón En estas Navidades Yo no quiero lecho Quiero comer venado, venado, asado, asado al carbón Quiero comer venado, venado, asado, asado al carbón Si no tienes cerveza Deme un trago de ron Y que no se le olvide Darme venado, asado al carbón Y que no se le olvide Darme venado, asado al carbón Para mis amigos de Bayamón Venado, asado al carbón A los bodegueros le canto yo Venado, asado al carbón Cuando el matrimonio perdió el amor Venado, asado al carbón A los locutores le traigo yo Venado, asado al carbón A los enamorados le traigo dos Venado, asado al carbón A los muchachos del trío New York Venado, asado al carbón En las navidades le traigo yo Venado, asado al carbón A mi compadre el santo cachón Venado, asado al carbón Compadre el santo cachón ¿Por qué no me da un cuerito de cerveza? Compadre, ¿por qué no me da un cuerito de cerveza? No coge un cuerito mejor, compadre Ay, qué bueno Para mis amigos se vaya amor Venado, asado al carbón A los bodegueros le canto yo Venado, asado al carbón Cuando el matrimonio perdió el amor Venado, asado al carbón A los locutores le traigo yo Venado, asado al carbón A los enamorados le traigo dos Venado, asado al carbón Ay, a los muchachos del trío New York Venado, asado al carbón En las navidades le traigo yo Venado, asado al carbón A mi compadre el santo cachón Venado, asado al carbón Venado, asado al carbón Venado, asado al carbón Venado, asado al carbón Feliz, feliz del año nuevo, feliz de prosperidad Cantemos corazones llenos de amor y felicidad Yo en la paz o ya en la guerra, es nuestra gran tradición La Navidad es el don que más celebra esta tierra Feliz, feliz del año nuevo, feliz de prosperidad Cantemos corazones llenos de amor y felicidad Vuelven de todos los sitios, es costumbre desde antaño Esperar el nuevo año en tierra de Puerto Rico Feliz, feliz del año nuevo, feliz de prosperidad Cantemos corazones llenos de amor y felicidad Feliz, feliz del año nuevo, feliz de prosperidad Feliz, feliz del año Againueve Gracias por ver el video. 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 Gracias. por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿ nos siempre se preocupa? Y aquí estamos. que quizás... y... y... eso es... cerca de... y... ok... y... 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 el día 23... el... el... el día 23 de diciembre a las 5 de la mañana. Vamos a tener una misa ya en la Iglesia del Perpetuoso Pozo a las 5 de la mañana. Quiero... y te invitamos. Sí, Camito, quiero agradecerte... Y... Sí, padre. ¿No obtainede? Sí, este... quiero invitarlo a todos los buenos amigos que siempre se reúnen allá en la Iglesia del Perpetuoso Pozo que continúen asistiendo a la Iglesia y el día 23 los esperamos a las 5 de la mañana. Miren, yo hago una invitación, sí, Camito, porque esa iglesia, prácticamente la fundadora fue la mamá de Ramito, que está delicada y estamos orando, pero eso es una de las iglesias más viejas que hay en este pueblo, ¿verdad, Camito? El 3 de marzo de 1817, en el 17 cumple 200 años. Ah, no, eso hay que celebrarlo. Correcto, está invitado desde ahora al pueblo de Laja y al alcalde también. Pero vayan a verla, oye, quedó linda, es pequeñita, pero acomoda bastante gente y es muy linda, así que hay que visitarla. Yo estuve allí y verdaderamente es como algo angelical. Es como un santuario, un santuario. Eso mismo, Camito, así que gracias y nos veremos por ahí ahorita. Felicidades, alcalde. Gracias a ti, gracias. Bueno, eres el exalcalde José Cadamé Quibera Nazario aquí con nosotros y estoy escoltado aquí porque tengo a tres legisladores. Ah, reelecto. Tengo a Miguel, tengo a Miriam, tengo a Marta. Ah, y me faltan las otras. Miguel, un saludito aquí, que hoy tenemos una reunioncita, ¿verdad? Aquí lo que llamamos un caucu, a la noche es la actividad de ellos. Tienen un compartir en casa de Miguel, que voy a hacer lo posible por ir porque tengo muchas cositas y además vienen mis hijas para acá, para casa. Marta, pero también tengo a Miriam, a Yala y a Marta, que la veo bien recuperada. Qué bueno que está aquí. Bueno, Miguel, buenos días. Buenos días, alcalde. Buenos días y buenos días a toda esa gente que nos escuchan. Este, alcalde, uno se siente tan feliz y tan tranquilo al oír que nosotros tenemos un municipio que está absorbente y uno lo compara con otros, oye unas noticias de otros municipios y uno se siente feliz y todas las noticias que usted da positivas. Bueno, por eso es que yo creo que este pueblo no se equivocó. Sabían que tenían una persona que puede bregar, que tiene la, la, que tiene, ¿cómo se dice? Pues que sabe lo que tiene entre manos y por eso es que yo creo que este pueblo no se equivocó y yo espero que no se equivoque más. Este, tenemos un pueblo saludable, tenemos un pueblo que no hay por qué estar preocupado y esa noticia que usted nos acaba de dar del trolley, eso es magnífico. Usted sabe las personas que no tienen vehículos que transitan para el pueblo, que van y vienen de encarnación para acá, eso es magnífico. Yo sé que eso va a ser una cosa que, que el pueblo la va, la va a adorar porque, este, hay muchas personas que no tienen transportación. Esa es la primera ruta, Miguel, y son tres, pero esa es la que baja de Rayo Plata, coger a Alza Arriba, Santa Rosa, ya se van a ir, este, mejorando y haciendo nuevas paradas para que la gente esté allí pendiente. Es un horario fijo, son vehículos nuevos, son de impedido, Miguel tiene rampa y todo. O sea que, en adición a que es un trolley, pero esté equipado, que si usted tiene una persona que quiere traer al pueblo para alguna gestión, que está en silla de ruedas, o que, ¿verdad?, o que no puede subir o levantar sus pies, aquí la montamos sin problema y podemos traerla aquí hasta el pueblo. Miguel, anoche estuviste en la actividad de los funcionarios de colegio, fue anoche que la celebramos ahí en Casa Grande. Agradecemos a Francis, le entregamos un certificado, un compartir, ahí estuvimos celebrando. Muy buena, muy buena actividad, muy buena actividad, muy bien organizada. Vi como toda la gente estaba disfrutando, se disfrutaron la música de Tite y muy contentos, estaba muy contento. Así que estamos. Se lo merecen, se lo merecen porque esa gente fueron las que se fajaron en los colegios. Eso es. Esa gente fueron las que se fajaron en los colegios desde las 4 de la mañana. Eso es así. Muy bien, muy bien ese compartir. Bueno, pues Miguel, gracias. Y vamos para allá esta noche. Si Dios quiere. Hay de todo, Miguel, hay de todo. Hay de todo, ya. Eso es, grande. Bueno, por aquí tengo a Miriam. Miriam, que está oído más elegante y algo hoy, Miriam. No. Sí, buenos días, Radio Allende. Buenos días a todos aquí los presentes, especialmente a nuestro alcalde. Miguel lo ha dicho todo, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos un alcalde que sabe lo que hace, que trabaja por todo el pueblo, por toda la persona, sin mirar color ni raza. El alcalde que tenemos es súper dotado. Y yo le doy las gracias a nuestro alcalde porque tenemos un pueblo ahora que va a echar para adelante y va a seguir echando para adelante porque ya llevamos cuatro años y cuatro años más que va a haber progreso en la Ajas. Yo, de parte de nuestro residente en Palmarejo, le deseo una feliz Navidad a todos, que la pasen bien, al igual a todo el pueblo de Lajas, que lo pasen bien porque este año va a ser cuatro años que vamos a tener con nuestro alcalde y sabemos que vamos a echar para adelante nuestro pueblo y vamos a seguir triunfando como lo sabe hacer Marcos Turguiris Arripagán. Bueno, Miriam, gracias, pero yo quiero que en adición, como tú estás en tantas organizaciones, si tienes que anunciar alguna actividad que tengan aquí próximamente, ya sea el centro cultural, los caminantes, ¿hay alguna actividad navideña por ahí? Sí, tenemos el día 23 la actividad del centro cultural, la actividad de Navidad. Anoche tuvimos la de los caminantes de Lajas, que fue todo un éxito. Tenemos también, pues, la actividad de los legisladores esta noche, les esperamos a todos y, pues, todo lo que venga. Gracias, lo que pasa es que hay tantas cosas. Mira, anoche estaba la velada aquí de la Escuela Superior, estaba la actividad de nosotros, estaba la de Miriam y el grupo. Bueno, y donde quiera que uno pasaba, por lo menos lo que a mí me gusta de esto, Miriam, y de las Navidades, es que se comparten familia. Sí, eso es así. Nos damos la mano, nos unimos, cada cual lleva alguito, y eso es lo que hay que hacer. En Navidad, el niño Jesús, hay que celebrarlo. Porque lo único que se queda es la familia. Por eso hay que estar unidos, apoyarse, amarse, quererse, para que todo siga unido y para recibir el nacimiento de nuestro Señor. Eso es así. Gracias a ustedes y gracias por la confianza que depositaron en todos nosotros como legisladores. Entonces, estaremos sirviendo al pueblo de Lajas como siempre lo hemos hecho, y junto a las manos de nuestro querido alcalde. Así es que siempre estaré con él y vamos para adelante. Gracias, Miriam. Muchas gracias. Bueno, aquí tengo a William Ruiz. William fue mi estudiante. Uno de esos rompe curvas, ¿verdad? Pero no tan solo eso. Mira, sino que se hace maestro y también se hace maestro de matemática. Y ahora ocupa una posición muy alta en el Departamento de Educación, dirigiendo un programa. Y pues, aunque yo entiendo que eso también tiene su límite, ¿verdad? Sí, ya estamos. Ya estamos en la recta final, porque él tiene su plaza acá, pero es un recurso extraordinario, un ser divino, allá con su familia, ¿verdad? En Salinas, su querida madre. Así que, buenos días, Willy. Buenos días, alcalde. Buenos días a nuestro querido pueblo de Laja. Gracias por la confianza que nos dio en este momento, que le dio usted alcalde y a su equipo de trabajo para seguir trabajando durante estos próximos cuatro años. Mira, Willy, son muchas las expectativas. Tú fuiste presidente de la legislatura, portavoz, eres el que brega más bien en el análisis del presupuesto. Son muchas las cosas. Esas experiencias son únicas y verdaderamente tu trabajo ha sido excelente. Y has estado conmigo desde que yo nací aquí en la política, prácticamente, ¿no? Eso así, alcalde. ¿Cuál contenido es este? Bueno, wow. Inclusive, hasta cuando usted no salió electo, yo fui uno de los dos legisladores que, como estaba en la milicia, pues tuve que renunciar en ese momento, pero siempre nos hemos mantenido. Usted sabe que somos un soldado de fila de usted, y en la medida en que usted nos necesite, nosotros siempre hemos estado allí para ayudarle, ¿verdad? En el trabajo legislativo, desde cualquiera de las funciones que usted así lo necesite. Willy, ¿vuelve a la escuela? Si Dios lo permite, volvemos en enero nuevamente a la escuela. ¿La plaza tuya es aquí en la escuela superior? Eso es así. Pero ha estado por muchos años al servicio, ¿verdad? En esa posición. Bueno, y es wow. ¿Cuál era tu posición en situ, tu nombramiento? En San Juan. En San Juan, sí. Yo fui primero a dirigir el programa de educación ocupacional, y después me quedé como secretario auxiliar de educación ocupacional y técnica, ¿verdad? Quien dirigía a nivel de la isla, todas las instituciones ocupacionales o vocacionales, inclusive de nivel superior y de adultos también, porque tenemos cuatro instituciones. Miren qué orgullo para nosotros, ¿ah? Y ya está listo, y se ve bien, porque se hace calor. Gracias. Se tumbó el pelo. Mira, Siberio. Siberio también se quedé cortosa, que estamos en ese look de Navidad para reinventarnos. Eso es así. Bueno, Willy, un saludito adicional para nuestro público en esta Navidad. Pues, quiero agradecer al pueblo de Laja, quiero decirle que se me cuidan durante esta Navidad, que disfruten con toda su familia, pero con mucha precaución, ¿verdad? Porque necesitamos que estén bien durante el transcurso de todo el año, de todos estos cuatro años, ¿verdad? Para poderle servir, como lo hemos hecho, y las puertas de la legislatura siempre van a estar abiertas para ustedes cuando así lo necesiten. Bueno, muchas gracias, Willy. Así que, un millón. Bueno, mira, en Siberio hay más actividades, ¿sabes? Tenemos también hoy la actividad de la legislatura municipal. También fui invitado para una actividad en Casa de Don Ángel Luis Camacho de La Palguera. Mira, Ángel, estoy lleno, deja ver qué puedo hacer, pero verdaderamente, pues, recibo mi familia. Además que hoy hay una actividad en Casa de Julio Bracero, está la actividad de los legisladores. Pero, si alguien, yo estoy agradecido, y por ese trabajo que ha hecho, es por Ángel Luis Camacho. Tremendo. Un líder de líderes. Gracias y un abrazo para ti y tu familia, y que sigas recuperando. También, el miércoles 11, la grabación, Siberio, de los talleres del consorcio en turismo. Así que, los invitamos, ellos estuvieron en lo que fue la presentación de la ruta de turismo sagrado. Tremendo grupo que hay allí, alcalde. Fíjate, y por eso es que yo digo que vayan, yo tengo, ¿verdad? No es trabajo, sino es adiestramiento, pero le pagamos una dieta diaria, le damos un certificado. De aquí han salido handyman, expertos en losa, en screen, bueno, en todas estas cosas. Y estamos bien contentos con estos trabajos, así que esperamos que nos ayuden para ese fin. Y que se inscriban, pueden pasar por la oficina del consorcio, que ahora mismo está en la cancha bajo techo. Y que más adelante va a estar acá en la escuela Arturo Gran Pardo. También, el jueves 22, ahí me invitó Melvin para un parrandón en la Garza. Vamos a hacer lo posible, Melvin, por estar contigo, porque qué líder este muchacho, Silverio. Y también yo le di clases a este muchacho. Y sigue creciendo el problema. Y sigue creciendo. Yo cuando lo voy a abrazar me quedo corto. Pero lo quieren mucho allí, Melvin. Verdaderamente, un abrazo. Vamos a inaugurar, como dijo Silverio, ahorita el Head Start, el Eli Head Start, el boquecito mágico, allá en Los Llanos, a las 10 de la mañana, eso es el jueves 22. Pero también hay una actividad de la Policía Estatal en Villapalguera. Los estamos ayudando a la fiesta de Navidad de ellos para nuestra excelente policía. Así que mucho cariño para ellos. Tenemos el viernes 23 a las 6 y media la actividad del Centro Cultural. La fiesta de Navidad de Ahome también. El miércoles 28 ni una bala más al aire. Y el viernes 30 tenemos la promesa de Reyes, la Candelaria. Y a las 6 me invitaron para una promesa de Papayo en Casa de Egal. Vamos a hacer lo posible por llegar hasta allá. Bueno, en estos minutos finales tengo aquí a Linda, quien es la asambleísta, la legisladora del área de La Palguera. Que le hemos puesto al palo, que está al día. Saludos, Linda. Así es, buenos días, alcalde. Buenos días al pueblo de Lajas y a todos los oyentes que nos acompañan durante esta mañana. ¿Estamos listos? Así es. ¿Para despedir el año? Así es, vamos a despedir el año en La Palguera. Qué bueno, vamos a despedir el año. Así que, últimamente, pues, por las clases y las lluvias, como que ha bajado la intensidad. Pero yo creo que ya este fin de semana, hoy, eso va a estar encendido ahí. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Y eso gracias al impulso económico que le ha dado nuestro alcalde. Y que hemos tenido el apoyo de todos los comerciantes, de todos los residentes. Y definitivamente se ha convertido, como usted bien así lo planificó, en el motor económico de nuestro pueblo. ¿Y esa decoración navideña? Excelente, hermosa, hermosa. Recuerda, es que yo tengo que decorar dos plazas. La plaza del pueblo y la plaza de La Palguera. Así que, ahí estamos, trabajando en equipo. Usted ve que llegan los turistas bien contentos y rápido a retratarse. Y rápido señalan lo curioso de que, siendo una plaza de un poblado, pues, también esté decorada. Y que el alcalde se tome el gesto de también dedicarle tiempo y esfuerzo para que todo esté bonito, limpio y excelente. Bueno, muchos planes para este tiempo. Tiempo difícil, pero estamos listos, linda. Sí, definitivamente. Estamos listos y agradecidos de esta administración municipal, agradecidos de nuestro alcalde, agradecidos de nuestro presidente de la legislatura, así como el resto de nuestros compañeros que hemos dicho presentes para apoyar a nuestro pueblo, a nuestro alcalde, a nuestros empleados y, sobre todo, dar lo mejor de cada uno de nosotros. Bueno, pues, gracias, linda. Por aquí tengo la otra M. ¿Por qué? ¿Qué muchas M tengo? ¿Ah? Aquí llegó Marta Valentín. Oye, pero no tan solo eso. Ella es su comisionada electoral. Un saludito navideño, Marta, que estuvo anoche también en la actividad de los funcionarios. Está activada, está nueva, así que felicidades. Buenos días, pueblo. Buenos días, alcalde. Y a los aquí presentes, nuestros compueblanos. Felices Navidades en este próximo año. Que sea de prosperidad. Qué lindo. Ella está en todos lados. Y dame decirte algo. Esa posición de comisionada electoral, eso no es fácil, pero yo quiero darte las gracias. Así que, ¿algún comentario adicional? Bueno, fue un placer haber participado en el proceso electoral. Estoy a la orden para servirle a mi pueblo y a mi alcalde. Así que muchas gracias. Ella es de pocas palabras, pero de mucha acción. Gracias, Marta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Silverio, ya estamos aquí en la recta final. Estamos con Tati. También Elaine. Pasa por acá, que Elaine salió electa también legisladora municipal. Un breve saludito, porque nos queda poco tiempo. Porque Elaine también participa en el programista que viene ya mismo por allí, ¿verdad? Que me gusta mucho. Informativo. De el chef, nuestro chef, ¿no? De el chef Montserrati, ¿verdad? Así que, Montserrati, ¿verdad? Así que, Montserrati, felicidades. Él está celebrando el cumpleaños todavía, ¿verdad? Eso es así. Está celebrando sus 29 años. Yo lo escuché el sábado pasado y ahí se votó diciendo que lo iba a celebrar en grande. Elaine, ¿cómo está? Estuvo espectacular. Estoy bien contenta y bien agradecida por ese voto de confianza del pueblo de Laja. Y, como siempre, disponible para servirle al 100%. Bueno, pues, muchas gracias. Queda poco tiempo. Felicidades. Gracias, gracias a Mil. Muchas bendiciones a todos. Gracias, Silverio. Llegamos al final, alcalde. ¿Qué hay ahí? Bueno, sí. Pidiendo por la salud de Mildre Pérez, por María Cruz Bracero y un saludito a Isla de Bartolo, que también estuvo medio enfermita en estos días. Un saludo a todos. Así que al hombre de la administración municipal de nuestro partido, le damos las gracias, Silverio. Lo que quedan son dos programas, ¿verdad? Sí, correcto, dos programas. De este año. Así que vamos a continuar aquí hasta que Dios quiera y ya en el nuevo año estaremos en el programa oficial de la Informa. Será hasta el próximo sábado, Dios mediante, a las 9 de la mañana. Bueno, saludos a Betty, saludos a todos. Nos veremos en familia y a disfrutar. Cóvalo suave, pase la llave, pero a renovar nuestras vidas en esta Navidad. Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Pasamos a los estudios. Gracias. 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 Gracias.